Comenzó a rodar la segunda oficina móvil de la cooperativa financiera Cotrafa, con la que busca acercar sus servicios a la comunidad en diferentes lugares del país. Con esta modalidad móvil, Cotrafa ha recorrido diferentes zonas del territorio antioqueño y ahora se dispone a hacerlo en Cundinamarca, con el propósito de mejorar su cobertura y servicios en el área de créditos para sus usuarios. Esta oficina móvil busca llegar a más usuarios y ofrecer mejores servicios a la comunidad, sobre todo en temas de crédito. Es una oficina funcional, una oficina en la cual una persona puede ir a tomar su crédito. ¿Desde cuándo? Desde el momento que llega, hacen su asesoría, les hacen su validación, análisis de créditos, aprobaciones y los desembolsos. Allí en la oficina pueden hacer absolutamente todo el proceso de créditos. La experiencia de oficina móvil comenzó en 2015 y permite un alcance mayor en el norte y oriente de Antioquia. Con la segunda oficina móvil esperan llegar a varios municipios de Cundinamarca. Por los lados de Madrid, Mosquera, Facatativá y luego ya se harán los planes para ir a visitar otros municipios. En abril, Cotrafa espera poner a rodar la tercera oficina móvil por Urabá.